Hay historias de amor que nunca terminan Que se esconden tras la vuelta de tu esquina Que bailan sobre un solo pie, que reman con un remo Que beben sin ser Hay espacio, hay dolor, hay deseo Corazones en el aire llenos de agujeros Hay besos compartidos, robados elegidos Mil señales de humo entre amantes perdidos Amores de un rato sin tiempo ni trato Leyes de gravedad sin caída, cicatrices sin heridas Expedidas, bienvenidas Que suelen caminar por la misma avenida Y tanto elegir Y tú y yo aquel día coincidir Coincidir Era tu historia Se cruzó con la mía Tanta gente, tanta gente ahí fuera Y coincidir aquel día Era tu historia Se cruzó con la mía Tanta gente, tanta gente ahí fuera Y coincidir aquel día Coincidir Hay historias al borde del precipicio Que se buscan en los baúles De un principio Hay noches sin sofocos Lágrimas sin princesas Ni espejos rotos Hay revoluciones entre corazones Partida de dos labios Sin peones Sudores, tentaciones Cuitas sin flores Llena de pasiones Sobre parques congelados de mirones Entre neones Amores platónicos conformes Camas sin treguas Sin confecciones Soldados del amor sin fusiles Que apuntan a dianas De corazones sensibles Hay tanto elegir Y tú y yo aquel día Coincidir 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 Era tu historia Se cruzó con la mía Tanta gente, tanta gente ahí fuera Y coincidir aquel día Era tu historia Se cruzó con la mía Tanta gente, tanta gente ahí fuera Y coincidir aquel día Hay historias de amantes En las trincheras Que luchan en la batalla diaria De esta ciencia incierta Buscando algún hueco De algún corazón abierto Buscando amor Ey, óyeme Tan solo tú y yo Tan solo tú y yo Ey, coincidir Oyes Ey, óyeme Tan solo tú y yo Tan solo tú y yo Coincidir Coincidir Oyes Coincidir 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 Gracias por ver el video